Estamos con Eduardo Ortega Pavón, el jockey de Tukit que se acaba de imponer el Handicap Roy. Bueno, otro triunfo más en un clásico, en este caso la central del día. Burrito, contame un poquito cómo viviste la carrera, la carrera que se hizo movida, linda, ¿no? Linda carrera, la verdad que la llevo, siempre corrió adelante. Bueno, esta vez se movieron un poco más y lo dejé tercerita, pero siempre afuerita, siempre afuerita y entró al derecho, lo moví, la llevo arrancó y ganó muy bien. Bueno, porque adelante venían, se habían cortado un poquito y la idea que tenían ustedes, siempre, vos me decís que cambia la modalidad de la corrida, ¿no? Pero la idea era venir más cerca. Sí, 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 la idea era como siempre correr adelante, pero lo que pasa es que esta vez se hizo un poquito más ligera y me quedé tercerito y bueno, la yegua respondió y la verdad que ganó muy bien, es una buena yeguita. Eduardo, ¿cuál es la idea para el futuro? O sea, ¿qué podés decir vos con tu experiencia? ¿Cuál es la proyección de esta yegua? Esta yegua está ganando bien, va a llegar a mucha más distancia tranquilamente y estos clásicos, Handicap, estos van a ganar bastante con esta yegua. Bueno, una última con respecto a tu actualidad, porque bueno, se están dando muchos éxitos, cambio de chaquetilla, estás liderando estadística, ¿cómo te ves en esta mitad de año casi ya de este 2016? La verdad que muy bien, el año pasado estuve muy cerca, había entrado tercero la estadística y bueno, esta vez voy peleando el primer puesto, todavía falta 6 meses, pero bueno, lo importante es que voy peleando y quiero ganar, la verdad que quiero llegar bien a fin de año. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Eduardo Ortega Pabón, charlando con nosotros después de la victoria de Tukit en este Handicap Roy aquí en San Isidro. Seguimos así.